Amigos de Periodismo Objetivo Noticias reciban nuestra más cordial bienvenida a nuestro canal, su canal de noticias de opinión. Para nosotros es un verdadero placer compartirles la siguiente entrega. Sabiendo que el régimen de Nicolás Maduro continúa recibiendo oxígeno de Irán, es decir que el país persa le está entregando gasolina y otros derivados como disolventes para crudo extrapesado, el gobierno de los Estados Unidos está dando el siguiente paso para cerrarles el cerco financiero y al mismo tiempo para terminar con el saqueo de los recursos del pueblo de Venezuela debido a que la dictadura de Maduro está pagando este combustible con oro de sangre. Un tribunal en la capital estadounidense acaba de aprobar el decomiso de los cuatro tanqueros que se dirigen hacia Venezuela siguiendo la misma ruta utilizada en mayo por otros cinco buques iraníes que llegaron a puertos venezolanos con dos días de diferencia entre ellos. Agentes del Departamento de Justicia en coordinación con las fuerzas militares de Estados Unidos se preparan para lo que será un momento decisivo en la lucha de Washington para asfixiar al régimen de Nicolás Maduro. Interceptar y confiscar cuatro buques petroleros que presuntamente transportan un estimado de 1.100 millones de barriles de productos petroleros, principalmente gasolina, con destino a refinerías de Venezuela y al abastecimiento de combustible para paliar la crisis del mismo que se viene presentando desde el pasado mes de abril. Señores, la mecha está encendida y por supuesto que no queremos alarmar a nadie, pero este decomiso podría ser el inicio frontal de los movimientos del Comando Sur para terminar con la asistencia de Irán a Nicolás Maduro. Y lo digo porque Irán ya había advertido a Washington de consecuencia si esto llegara a ocurrir. Este bloqueo naval a la entrada de combustible a Venezuela ya viene siendo preparado por el Pentágono y el Comando Sur tiene listos desde hace mucho tiempo los buques artillados para frenar a los iraníes que vienen ganando terreno con la complacencia del dictador venezolano. Los fiscales federales de Estados Unidos liderados por el fiscal Sia Faruqi tratarán de realizar la operación de confiscación que ya ha sido autorizada por un tribunal en Washington. Un total de cuatro cargueros que navegan hacia Venezuela llevan gasolina y otros derivados suministrados por Irán valorados en unos 33 millones de dólares. La orden de incautación fue emitida por el juez del Distrito de Colombia, James Bosberg, que ordenó el decomiso del combustible transportado en los buques iraníes, Vela, Bering, Pandy y Luna. La demanda de decomiso civil presentada el pasado miércoles por la noche en el Distrito de Colombia es el nuevo paso que busca romper los lazos comerciales cada vez más estrechos entre Venezuela e Irán, ambos fuertemente sancionados por Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha estado aumentando la presión sobre los propietarios de los barcos para que cumplan con las sanciones en contra de los adversarios estadounidenses. Pero ¿por qué precisamente se dio la orden de incautar estos petroleros? Porque estos buques están ligados a la Guardia Revolucionaria iraní, que ha sido catalogada como organización terrorista por los Estados Unidos, y Donald Trump no está dispuesto a permitir que los iraníes y la Guardia Revolucionaria de ese país se lo pasen por el forro. La reacción inmediata de Irán fue rechazar la orden de incautación de los petroleros, de tal manera que se esperan represalias por parte del gobierno persa. Cualquier intento en altamar de evitar que Irán participe en el comercio legal con cualquier país que escoja será un acto de piratería pura y simple, dijo Alireza Miriyusefi, vocero de la misión de Irán ante la ONU. El vocero, sin embargo, se cuidó de referirse a las acciones de retaliación que emprendería Irán si se produce el decomiso. Según expertos, la interceptación de buques petroleros en altamar implica el uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos. Irán ha advertido en el pasado que reaccionará proporcionalmente si Estados Unidos detiene alguno de sus buques. Por otro lado, la cosa en Cabo Verde está que quema. A esta hora, un gigantesco operativo entre personal militar norteamericano y de otros dos países europeos se produce para evitar a cualquier costo que Alex Saab sea extraído por un grupo de mercenarios que se encuentran en una de las islas del archipiélago de Guinea-Bissau, muy cerca de Cabo Verde. Un destacamento integrado por fuerzas militares y tropas de operaciones especiales se encuentran en alerta máxima junto a fuerzas militares y agentes federales de Estados Unidos para garantizar la seguridad del empresario colombiano Alex Saab, en coordinación con el gobierno de Cabo Verde, que mantiene a Saab encarcelado desde mediados de junio pasado por petición de Washington. Nuestro agradecimiento a ustedes por acompañarnos hasta finalizar este video. Están invitados a ver nuestro próximo programa. Nuestra cita es en el siguiente informe.